Titulares, continúan labores de dragado en la quebrada Santa Isabel. Las lluvias también afectaron la Panamericana. Salen tres buques de Ucrania pese a suspensión de acuerdo ruso. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Josep García. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Comenzamos. En Carrizal continúan las labores de dragado y mantenimiento en la quebrada Santa Isabel ante el pronóstico de continuidad de lluvias. El alcalde José Morales detalló que las labores de limpieza en la urbanización Montaña Alta continúan tras cumplirse una semana del desbordamiento de la quebrada Santa Isabel. Hemos continuado con lo que es el mantenimiento de todas las áreas, lo que fue afectado, las áreas verdes, la plaza de Montaña Alta. Y continuamos ahorita con el mantenimiento preventivo en el dragado de la quebrada Santa Isabel. Hemos sacado ya una buena cantidad de arena y de sedimento. El Burgo Maestre destacó que los cuerpos de prevención se mantienen en alerta ante el pronóstico de más precipitaciones para los próximos días. Y continuamos nosotros allí, por supuesto, con un equipo de protección civil evaluando constantemente cada vez que llueve, porque continúa el mal tiempo y producto de ello, bueno, nosotros nos mantenemos alerta en cuanto al mantenimiento y a la prevención allí en la zona de Montaña Alta. En total, unas 10 comunidades carrizaleñas han sido afectadas producto de las lluvias, donde se han registrado deslizamientos y obstaculizaciones de vías. Las lluvias también han afectado varios tramos de la carretera panamericana, con desplazamiento y caída de árboles. Autoridades locales en Los Alias informaron sobre fallas del servicio eléctrico producto de las precipitaciones. El alcalde José Fernández informó que Protección Civil Los Alias ha apoyado en la atención de deslizamientos en la Panamericana. En el caso más reciente, la caída de un árbol trancó los cuatro tramos de la arteria vial y afectó el tendido eléctrico. Sí, bueno, la Panamericana compete directamente a la gobernación de Miranda. Hemos colaborado con algunos árboles caídos. Nuestra Protección Civil siempre está bien pendiente de apoyar a la gobernación en esta carretera. El domingo cayó un árbol sobre el tendido eléctrico, afectó a cuatro comunidades de nuestro municipio. Detalló que esperan la entrega de una tubería necesaria para continuar los trabajos en la quebrada de Los Castores, que se desbordó producto de las lluvias. Estamos trabajando en esa quebrada, estamos esperando aporte de la gobernación que quedó entregarnos una tubería, ya que se fracturó la tubería que estaba en esa quebrada. Pero ya hoy las aguas están corriendo libres y estamos muy pendientes de ellas. Por lo demás, muchos derrumbes, árboles caídos que ya hemos atendido con nuestra maquinaria. Se ha afectado mucho el asfalto. Informó que continúan monitoreando las zonas de riesgo y pidió a los vecinos reportar a través de las líneas habilitadas por emergencia a Los Alias. Dirigentes del partido Fuerza Vecinal denunciaron las dificultades que enfrentan los productores agrícolas en Mérida. Señalaron que la falta de combustible y mal estado de la vialidad dificultan el traslado y comercialización de hortalizas y frutas. El dirigente de Fuerza Vecinal y alcalde de Baruta denunció la situación durante su visita al Estado de Mérida, como parte de la gira nacional de la dirigencia de la tolda política, de cara a próximos procesos electorales. El tema de los agricultores, de sus grandes padecimientos, para tener crédito, para acceder a semillas certificadas, para poder, el tema de la gasolina que es tan difícil, el tema de la vialidad que las hace tan difícil poder trasladar sus productos. Ratificó la posición del partido en torno al proceso de primarias. Este proceso tiene que ser visto del ciudadano como una herramienta de cambio para todos los millones de personas que amamos este país, que vivimos aquí y que soñamos con un modelo distinto. Finalmente afirmó que la dirigencia nacional de Fuerza Vecinal continuará desplegada en los estados del país para exponer las principales problemáticas de las comunidades y escuchar sus propuestas. Bloomberg afirma que inflación galopante impide recuperación económica en Venezuela. Según el último reporte de Bloomberg, la frágil recuperación económica de Venezuela se ve amenazada por el índice inflacionario que llega al 359% en los últimos tres meses. En el análisis, expertos plantean que el desembolso de efectivo a través de bonos disminuye el valor del dólar frente al bolívar, elevando los precios de los productos, por lo que los venezolanos pagan productos a precios de Dubái pero con salarios como los de Sudán, lo que mantiene a un 93% de la población atrapada en una inflación persistente, aunque no igual a la experimentada años atrás. La esperanza para el país está puesta en el incremento del PIB en un 6%, lo que traería un crecimiento económico mayor al experimentado en 15 años. Sin embargo, sostienen que no será posible reducir la inflación en menos del 100% a menos que el país cambie sus políticas económicas. Temen que la inflación sea agresente una vez el gobierno realice los pagos de fin de año que impulsan a la demanda de bolívares antes de las compras navideñas. Ministerio de Transporte informó que arribó al país un vuelo especial de Conviasa procedente de México con 295 venezolanos repatriados. El Ministerio para el Transporte informó que la aerolínea venezolana Conviasa realizará 12 viajes para repatriar venezolanos. Explicó en su cuenta de Twitter que los viajes se efectuarán entre noviembre y diciembre del año 2022. Informó que al menos 31.065 venezolanos que están entre Europa y Latinoamérica se beneficiarán del plan, que otorga vuelos gratuitos a quienes decidan regresar a Venezuela. A pesar del trabajo con gobiernos de Latinoamérica para repatriar venezolanos, decenas de migrantes piden no retornar a Venezuela. Ese es el caso de cientos de migrantes varados en México luego de ser devueltos en la frontera con Estados Unidos, según informaciones de la agencia EFE. Al menos 17 peajes indígenas se instalan en la vía entre Maracaibo y Machiques de Perijá en el Zulia y cobran altas sumas de dinero por paso. Al menos 17 peajes indígenas se instalan en la vía entre Maracaibo y Machiques de Perijá en el Zulia y cobran altas sumas de dinero por paso. Recientemente se reunieron en Machiques desde los comerciantes hasta los ganaderos y los pacientes crónicos. Moverse desde Perijá hasta Maracaibo y viceversa no es nada sencillo. Los indígenas instalan peajes ante la mirada de policías y militares que no pueden hacer absolutamente nada para evitarlo. Ya que toda la troncal 6 que comunica a Machiques de Perijá con Maracaibo, con el estado Táchira, está invadida desde hace meses por alcabalas de indígenas yupa. Que no nos permiten el paso a ningún vehículo si no pagamos la suma de 5 o 10 dólares. No les gustan los bolívares, nadie los da. Ya han agredido choferes y dañado vehículos por dar nuestra moneda como pago. Los que más sufren son los pacientes crónicos que deben moverse constantemente hasta Maracaibo. Y ni mostrando al enfermo con el suero puesto, los indígenas abren el paso. El transportista no puede llevar a un paciente, al médico con urgencia, ni hacer su protocolo por la vía normal a recibir medicamentos. En el caso de los pacientes oncológicos, en alto costo ir a las clínicas y a los hospitales y hacer su protocolo y seguimiento al igual que el de diálisis. No solo es el tramo hasta Machiques. Vía Táchira es lo mismo. La troncal 6 la cierran a voluntad. Esto encarece el costo de los fletes y los productos que se movilizan, alimentos principalmente. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre una alta incidencia de propagación de tuberculosis en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el confinamiento y el COVID limitaron las pruebas de detección de tuberculosis y la entrega de tratamientos a pacientes infectados con esta enfermedad, que solo en el 2021 contabilizó a 10.6 millones de personas con esta infección, cuya bacteria ataca de manera directa los pulmones y que por primera vez en 20 años registra un importante incremento de contagios y riesgos de muerte. Vale resaltar que la tasa de incidencia revela un incremento del 3.6% por cada 100.000 habitantes, destacando que en 2019 la cifra había disminuido, pero el notable incremento preocupa a los organismos de salud que reportan que las deficiencias en la higiene, calidad de vida, hacinamiento, mala alimentación, migraciones y desastres naturales son el caldo de cultivo idóneo para la propagación de esta enfermedad, que según los expertos estaba bajo control desde hace años atrás y que hoy día reaparece amenazando a la población en situación de vulnerabilidad. Petro llegó a Caracas con el objetivo de fortalecer la integración binacional. Salen tres buques de Ucrania pese a suspensión de acuerdo ruso. Y Bolsonaro al fin se pronuncia sobre la victoria de Lula y desautoriza a los camioneros. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 Noticias que debes saber. El presidente colombiano Gustavo Petro y el mandatario venezolano abren una nueva etapa en la espinosa relación bilateral que a lo largo de casi dos siglos ha tenido frecuentes incidentes entre sus fuerzas armadas y disputas por la soberanía de territorios que desembocaron en la ruptura del vínculo diplomático y comercial en los últimos tres años. Petro fue recibido con honores en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, tras aterrizar en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Tres cargueros con cereales han salido de las aguas ucranianas para dirigirse a Estambul en el marco del acuerdo sobre exportación de cereales que Rusia suspendió el sábado, informa desde Estambul el centro de coordinación conjunto. El secretario de Naciones Unidas informó hoy que tres buques transitan el corredor humanitario en dirección de salida, indicó en un mensaje la portavoz de la delegación. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dio a entender que admite su derrota electoral, aunque sin ser del todo explícito, y desautorizó los métodos de los camioneros que bloquean carreteras y piden un golpe militar frente a la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro, unas 45 horas después de la confirmación del resultado de las elecciones del pasado domingo, rompió el silencio con un breve pronunciamiento de cuatro minutos, en el que agradeció los 58 millones de votos que recibió del electorado. Corea del Norte ha disparado un nuevo misil aparentemente balístico, según ha informado el gobierno de Japón. El ministro de Defensa nipón ha señalado que el impacto se registró en torno a las 16.40 horas local y el proyectil cayó en aguas del mar de Japón, fuera de la zona económica exclusiva del país. El centro de Lisa pasará cerca o sobre las islas de la Bahía de Honduras y se acercará a Belice. La tormenta tropical Lisa continúa fortaleciéndose y se pronostica que se convierta en un huracán durante sobre el norte del Mar Caribe y continúa intensificándose mientras se acerca a Belice, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como Altos Visión, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les notifiquen de nuestra nueva emisión. Los días lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa.